Hola, soy Rafael Montserrat. Bienvenidos al Claustro de las Aguas, sede de Artesanías de Colombia, la Casa de los Artesanos. A la orilla del río San Francisco, hace 420 años, se empezó este proyecto arquitectónico. Consagrada la Virgen del Rosario, se erigió la Ermita de las Aguas al pie de las últimas colinas de Guadalupe, en lo que fue el extremo oriental de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Estos muros acogieron diferentes congregaciones religiosas. Fue hogar de capitalinos y desamparados y hospital militar. Aquí permanece la historia colonial, republicana y contemporánea de Colombia, reflejada en su arquitectura. El Claustro de las Aguas relata nuestro patrimonio cultural. A partir de 1872, después de dos siglos y medio de haber sido construido, el Claustro de las Aguas, con sus construcciones coloniales y republicanas, sirvió como escuela para jóvenes capitalinos. Desde este momento, el claustro que había funcionado como hospital militar y convento dio lugar a otras actividades que las laboriosas monjas de San Vicente de Paúl emprendieron, como molinos de trigo, fábricas de papel, jabonerías y hasta cocinas singulares y tradicionales que elaboraban bocadillo veleño, pastelería y obleas. Con el arrullo del Espeluco de las Aguas, la fuente que adorna el patio colonial del Claustro, se cuenta la leyenda de la mujer de cabellos hermosos que desafió a la Virgen del Rosario, y con esta osadía se convirtió en la guardiana de las aguas del Claustro. El Espeluco ha sido testigo de los diversos programas y proyectos, los esfuerzos que adelanta Artesanías de Colombia para conectarse con las regiones. En este difícil año de 2020, hombres y mujeres artesanas de los 32 departamentos del país han trabajado sin descanso. Les hemos dicho, Artesano, estamos contigo, a través del botón solidario que permite realizar aportes a miles de familias en todo el país. Con un solo clic, puedes cambiar las condiciones de vida de estas familias. Mi nombre es Sara Caicedo Ejatsu Ennomoda, del Resguardo Indígena de Carlos Sama, Departamento de Nariño, Enmia de los Pastos. Quiero enviar un saludo de hermandad, lucha y resistencia. En estos momentos difíciles, nos colocamos en las manos de Dios y nos unimos en fortaleza y optimismo. Somos tejedores de amor y esperanza, defensores de la vida. Por nuestra Pachamama, usos y costumbres, visión, cosmovisión. Seguiremos luchando por un mejor mañana. Voces, historias que nos conectan con las regiones, es un escenario que nos reúne a todos. Los invitamos a conocer en esta transmisión especial de Artesanías de Colombia, la primera feria virtual de Expo Artesano. Hoy es momento de visitar www.expoartesano.com.co, recorrer la feria virtual y comprar las piezas artesanas elaboradas con mucha pasión y conocimiento. Mi nombre es Blanca Lilia Chaparro. Soy artesana hace 43 años. Es una labor que se hace cosida a mano en diferentes materiales, preferiblemente telas. Y se puede hacer cualquier clase de idea que tenga la persona, manteles, delantales, vestidos para niña, bolsos, juegos de cama, manteles, blusas. Primero se tiene la idea, se consiguen unas telas y los moldes, pongamos, si uno quiere hacer un árbol, se corta en una cartulina la forma de una hoja, la forma de un palo y enseguida se recorta y ese molde se pinta sobre la tela. Y enseguida se recorta la tela dejando una pestaña de más o menos medio centímetro de diferencia de donde va la marca. Cuando se va a coser a mano, entonces se dobla y uno cose por donde va la marca. Invito a todas las personas que quieran conocer el producto y que se animen a comprar lo que es la artesanía cosida a mano. Entonces para que vean lo que puede uno hacer con las manos y con pedacitos de tela. Formo parte del equipo de profesionales y especialistas de Artesanías de Colombia que hacemos posibles voces. Este programa audiovisual que le apuesta al conocimiento compartido y que está hecho para todos ustedes. ¡Disfrútenlo! Hola, soy Daniel Acevedo y estamos en El Viajero Artesanal, un segmento que invita a conocer diferentes formas de viajar por Colombia artesanal a partir de historias que nos conectan con las regiones. Las experiencias de los invitados especiales serán el puerto de partida para navegar por destinos artesanales a través de la historia, la fotografía y la espiritualidad chamánica. Nuestro invitado el día de hoy es un viajero que colecciona sonrisas por todo el mundo, diferentes destinos y con diferentes personas. Apasionado por la biología y la antropología, aunque graduado de ingeniero industrial, trabajó un tiempo en la banca de inversión, pero sentía que no hacía lo que le apasionaba, lo que tocaba sus fibras. Y como un buen viajero artesanal, ha sabido en estos años tejer una a una, con delicadeza, con precisión, cada una de esas fibras que lo conectan con los diferentes territorios y regiones de las que hablamos hoy en Voces. Christian Byfield, bienvenido a este segmento del Viajero Artesanal. ¿Cómo te encuentras? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento y muy emocionado de ser parte de todo este tema de artesanías de Colombia. Como todos los días te la pasas viajando, cuéntanos dónde te encuentras en este momento. Ahorita estoy en un sitio que se llama el Nido del Cóndor en Caldas, que va en Villa María y justamente acá les muestro, acá hay un acantilado y un valle y en este valle hay dos cóndores que tienen su nido. Entonces cuando uno está de buenas, se le pasa acá el cóndor al lado, de pronto no está entrevistado, si tenemos buena suerte y buena vibra se nos cruza y acá estoy. Entonces ya llevo nueve departamentos desde que cerraron, desde que abrieron cuarentena, pues tratando de promocionar y reactivar el turismo que estaba tan afectado. Qué bueno, qué buena experiencia Christian. Y el motivo del Viajero Artesanal es poder conversar contigo sobre esas experiencias. Pero iniciemos un poco ahondando sobre esa historia de vida tuya que te lleva a viajar por el mundo, a dejar una educación tradicional esperada por tus padres y que seguramente tuviste que enfrentar muchos miedos. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue ese giro de la banca de inversión a viajar por el mundo? Sin saber que venía. Bueno, ¿cómo fue ese giro? Todo empezó en San Agustín, en el Huila. Yo siempre tengo como una conexión muy bonita donde hay estos asentamientos indígenas, la energía que se siente en estos sitios que está muy asociado a todo el tema artesanal porque pues todos estos indígenas sí tienen sus artesanías y sus formas de expresarse. Y una de esas son las piedras de San Agustín y tierra adentro y toda esta zona. Y llegué después de una reunión de negocios a un hostal encorbatadísimo y un tipo me dijo ¿Usted qué está haciendo? Y le dije no, yo pues soy banquero de inversión, soy consultor, pero lo que me apasiona es viajar, la antropología, la biología. Y me dijo bacán, a mi mamá un cáncer terminal se la llevó en tres meses, empieza a cumplir sus sueños y no los sueños de nadie más, dejes de ver a un lado. Y ahí fue donde me empecé a cuestionar y dije yo estoy teniendo una vida que no me pertenece, que no me gusta, súper incapaz, con mil capas y mil deber ser, pero no me sentía realizado y no estaba vibrando positivamente. Y ahí fui a decir, bueno, voy a dejarlo todo por dar una vuelta al mundo y me gasto mi plata, mi maestría en un tiquete de vuelta al mundo y me fui a viajar por 754 días. Cumplir tus sueños no es algo fácil, es un riesgo en este mundo moderno que te exige consumo, que te exige cumplir normas y seguramente enfrentaste unos miedos inmensos para ir tras ese sueño de viajar por el mundo. ¿Cuál fue ese gran miedo que tuviste que enfrentar al decir dejo todo atrás y no sé a ver qué viene, pero algo vendrá? Bueno, yo creo que son un par de miedos. El más grande es como el de tener el futuro asegurado, que por eso justamente estudié ingeniería industrial, porque pues era el camino conocido, el camino pavimentado, que decían, miren, este es el camino al éxito, pero a mí me habían vendido el éxito como ser el presidente de una empresa, trabajar como un loco hasta las 10 de la noche y producir, producir, producir vida personal vale huevo, viajes vale huevo, lo importante es producir y llegar a ese punto de éxito. Entonces, a medida que empecé a meterme en ese mundo exitoso, yo decía, sí, pero exitoso tener 15 días hábiles al año de vacaciones, eso para mí no es mucho éxito. Entonces, como que cuestionarme en ese entonces, pues en Colombia nunca nadie había hecho algo así, pues como una voy a dar una vuelta al mundo porque me mamé de esta vida, redes sociales pues hasta ahora estaban haciendo, entonces pues pensar de vivir de Instagram era un imposible, entonces era como el miedo de que va a pasar el futuro, ¿sabes? Pues como de qué voy a vivir, ahí mis papás me decían, ojo, no vaya a renunciar, usted va a ser socio de esta empresa en unos años. Entonces el miedo como a ese futuro asegurado y a salirse del camino que todo el mundo sigue, lo llaman el rat race, la carrera a las ratas. Y otro miedo que tenía era el de salir del clóset. Yo desde chiquito pues soy gay y siempre pues crecí en una familia conservadora, súper religiosa, entonces como que yo estaba tratando de encajar hasta que llegó un momento que dije, yo no voy a encajar en esto, yo quiero seguir mi vida, mi camino. Y esos fueron como los dos miedos que la vuelta al mundo y pues ese viaje largo me hicieron quitar y me quitaron un pocotón de capas. Qué bonito eso, las capas, de alguna manera como un tejido, y me rememoran las capas de las molas, por ejemplo, de indígenas bunadule, que van tejiendo una sobre otra, pero que tú haces es un ejercicio de ir destapando y abriendo, casi como abrir un canasto en donde hay conocimiento, donde hay historias, donde hay sueños. En estos viajes por diferentes lugares del mundo, en esos más de 700 días como empezaste, seguramente recuerdas en esos viajes por diferentes lugares del mundo, historias de comunidades, de personas, de culturas, y la sonrisa, que es algo que has comunicado tú constantemente, ha sido algo único, ha sido como la forma de comunicaciones, el lenguaje, esas sonrisas han sido un puente entre culturas. ¿Qué sientes cuando recuerdas esas sonrisas? ¿Cuáles son las sonrisas en esos destinos que más te rememoran, que más te conectan con las regiones? No, pues hay muchos. Digamos, mi vuelta al mundo empezó en Etiopía. Yo de chiquito, pues no de chiquito, a los 18 años, trabajaba en una agencia de viajes que me pagaba con tiquetes. Y en los primeros viajes que pedí fue a Kenia y conocí a una israelita que me dijo, bacán, usted conectaría mucho con la gente de Etiopía, antropológicamente hablando, Etiopía tiene una riqueza antropológica espectacular. Entonces dije, pues allá va a ser. Y allá es donde nace mi proyecto de colección de sonrisas, que es que yo llegué allá paniqueado, a mi mujer que me dijo que nunca nadie me iba a contratar. Dije, me estoy tirando mi vida, todos mis amigos ascendiendo y aplicando para su MBA y yo gastándome mi plata en Etiopía. Y llego a este sitio y uno resalta mucho por el color de piel y la gente me miraba así, pero les empecé a sonreír y me sonreían de vuelta, muy bonito. Y así uno no hable amharico, no hable el idioma que hable, una sonrisa conecta. Entonces yo creo que para mí las sonrisas más importantes donde empezó todo son las africanas. Y justamente los humanos, antropológicamente bien, hablando los homo sapiens, venimos de esa zona. Entonces no sé por qué mi vuelta al mundo empezó allá, pero si tú miras mi vuelta al mundo, es más o menos como la ruta de población humana en el planeta. Eso me lo vine a enterar después del viaje. Pero yo creo que esas son las que más recuerdo. Y en Colombia lo que más me gusta es que también hay una diversidad de idiomas, sonrisas y de culturas absurdas. Las personas están hablando, pero hace 15 años están en Guajira hablando Guayú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el Puto Bayo, con el pueblo Kamsá. Con el pueblo Kamsá. Entonces como que la diversidad que hay, y pues cada diversidad y cada etnia viene con su sonrisa y su forma de conectar. Yo creo que la sonrisa es de África y la de Colombia. Ya que nos hablas de la Guajira, del Putumayo, en nuestro primer segmento del viajero artesanal, tuvimos el gusto de entrevistar al Taita Arturoja Caramihoy, que nos hablaba también de ese territorio mágico, que es el Valle de Simondó y de las plantas medicinales, del viaje, y en estos viajes por Colombia, cuéntanos ese destino artesanal favorito. ¿A qué destinos has viajado que quedan en tu alma? ¿Qué destinos artesanales te han marcado? ¿Qué experiencias has tenido incluso en torno a oficios artesanales, con comunidades artesanales, que de alguna manera puedan conectar a nuestra audiencia en este momento con esos lugares ya visitados por ti? Bueno, pues uno de los que más quiero en Colombia es en el Putumayo. La primera vez que yo tomé ayahuasca fue en el Putumayo y pues tiene una cultura ancestral increíble. Justamente tengo un butaquito de esos que son típicos de Sibundoy, que son como un pedazo de tronco que caen así. Un chamán hizo mi conjuro y me dijo, mire, este butaco es exclusivamente para usted. Me hizo pues todas las ofrendas. Mi cinturón justamente es... Sí, este giro con Shakiras. Este giro con Shakiras del Putumayo. Un par de estas pulseras son del Putumayo. Esta es la rana del Putumayo. Mejor dicho, tú sabrás más que yo. Esta es la simbología. Pero el Putumayo me marcó mucho. Allá conocí una señora muy especial que se llama Mamá Pastora, que me mostró todo su proceso de sus Shakiras. Y como que sentí una conexión muy linda, digamos en la parte del cabildo en Sibundoy, donde todo el mundo se sienta en sus butacos. Yo decía, qué bonito que la gente siga conservando eso, su cultura. Y lo que me gusta de esto como de artesanías y apoyar esta, no sé si llamarla industria o esta, no sé cómo llamarlo, pero hace que la gente siga queriendo producirla, ¿sabes? Entonces, un legado que vienen teniendo cientos o miles de años, que ven que otra gente está con la intención de comprarlas y pueden ver un potencial económico que la siguen produciendo. Entonces, yo creo que mi respuesta es Putumayo. En Colombia hay demasiado, ¿sabes? Esta otra pulsera es de los NUCAC, del Guaviare. Tengo una hamaca muy linda en mi casa. Mi casa está llena de artesanías de Colombia y del mundo, porque eso es lo que siempre compro, porque me gusta algo que se ha hecho a mano, con la energía de la persona que la hizo, con la energía del lugar. Entonces, Guaviare, Chocó, no, Chocó, una buena mochila arvaca. La semana pasada estuve en la Sierra Nevada, Santa Marta, y me quedé con una buena mochila arvaca y con un butajo arvaco, también muy bonito, hecho a mano. Pero me quedo con Putumayo. Con Putumayo te quedas. Esos butacos y esos bancos de pensamiento son maravillosos porque, como decías, reúnen a la familia. Y hemos hablado en el Viajero Artesanal que ese encuentro, ese diálogo de la familia sentarse o alrededor del fogón o de la tulpa, alrededor en la maloca para las ceremonias, con el yajé, con la ayahuasca, permiten hacer una conexión maravillosa entre la artesanía y la naturaleza, la madre naturaleza, el pensamiento ancestral de los pueblos indígenas. Esas historias se van tejiendo y en exportesano.com.co queremos que eso que tú sientes lo puedan sentir toda nuestra audiencia y es acercarse a la historia del objeto. Pero que el objeto tiene un proceso, tiene unas comunidades, tiene una simbología y la forma en la que lo llevas es muy bonito porque cargas las artesanías en tu cuerpo, las vistes, te vistes de Colombia y llevas ese mensaje. Eres un gran embajador de la Colombia artesanal. Cristian, de esos objetos que tienes en tu casa, cuéntanos un poco cuál te lleva a un viaje único, a qué fibras, qué materiales, a qué momento, porque recolectamos esos objetos de alguna manera como tú también coleccionas sonrisas y es que nos llevan a diferentes lugares. Las sonrisas las llevas en tu corazón, en tu alma, para cada viaje y buscamos que las personas se conecten con cada objeto en torno a un territorio. ¿Qué artesanía te lleva a qué lugares que tengas en tu casa? Bueno, pues el butaquito del pensamiento de segundo y me lleva el putumayo 100%. Y es que se lo que hay que cargar al lomo, que me llama el guaviare, que también está ahí lindán en mi casa. Cibones grandes de la costa pífica se llaman, ¿guerne, huerne? En Huérgue, puede ser. La tejeduría en Huérgue de los higienes comunales. Ese, en Huérgue. Correcto. Entonces estaba una vez en Urambaba y Amálaga y me tocó todo el proceso de tejidos y yo no sé qué están tejiendo su artesanía o están metiéndole la energía a la artesanía de uno, uno como que conecta mucho más. Entonces le dije, no, la quiero para mí. Me dijo, está tan lista para aprender de alineación. Y dije, perfecto. Y después le dije, necesito otra. Entonces ahorita tengo dos jarrones muy grandes pues con toda la historia y pues lo que te digo, las energías de los sitios a donde voy. Yo creo que esas serían mis tres artesanías más importantes de Colombia porque del mundo tengo otro parque y también me gusta mucho. ¿Cuáles? ¿Cuáles del mundo nos podrías compartir en este momento? Del mundo tengo un árbol que es un bauab grande, grande, en madera, traído de Madagascar. A mí los bauabab me fascinan. El Principito es uno de mis libros favoritos. Y estuve más de un mes en Madagascar y vi un árbol así gigante, divino. Entonces dije, no, ese bauabab tiene que estar en mi casa. Y también tengo unas telas africanas. Entonces cuando tú entras a mi casa hay una tela que cubre toda la puerta. Esas se echan zambia y pues tienen entonces una tela que tiene unos bordados súper especiales igual que los bordados de las mochilas arhuacas y cogis. Cada bordado tiene una historia y tiene un porqué. Entonces pues son unas telas que cubren toda la entrada de mi casa, toda la entrada de mi cuarto. Y cada vez que entro digo, bueno, volví a mi hogar. En mi casa están todas las fotos de mis sonrisas cuando tú estás entrando y me encantan las máscaras africanas. Entonces tengo máscaras de Burkina Faso, de Suráfrica, de Kenia, de Botsuana. Todo ese tema de madera y de cosas hechas artesanalmente me gustan, me gustan mucho. Eres un coleccionista también de esas historias y de esos viajes a través del objeto artesanal. En la Feria Expo Artesano las personas que nos acompañan pueden acercarse, conocer los diferentes productos, artesanías que elaboran. 300 artesanos de nuestro país. Este año ha sido difícil, Cristian, por la pandemia. Tú eres un influenciador de los más importantes y no el más a nivel nacional que comparte el mundo, que comparte destinos, que enseña a viajar. ¿Cómo viaja un viajero artesanal como tú? ¿Cómo empacas, cómo tomas esas decisiones, digamos, ya de lo cotidiano? Voy a organizar un viaje, me voy para este destino, ¿qué llevas hoy en tu maleta? Hace años, cuando empezaste, tenías 3, 4, 5 camisetas. Hoy, ¿quién es el viajero? Cristian, frente al viajero del inicio. Hoy sigo viajando muy ligero, en equipos sí muy pesado, pero en ropa sí muy ligera porque pues cargo drones, lentes, cámaras, GoPros. En equipos viajo muy pesado, pero en términos de ropas eso viajo muy ligero. Este cinturón del Putumayo siempre, siempre me acompaña. Mis pulseras también, hace poquito tuve una campaña que me dijeron, Cristian, sus pulseras vuelan y les dije, no, fue la primera de la campaña. Pulseras volaron y yo creo que también toca viajar como con una apertura de mente y de respeto hacia las comunidades. Hace 10 días visité la Sierra Nevada Santa Marta y llegué a una maloca arhuaca de arhuacos que habían tenido muy poquito contacto con Occidente o con, no sé cómo los llaman ustedes, pero pues con gente de la ciudad y vi un butaco divino que le dije, por favor, véndame ese butaco. Es un butaco grande, pesado, con todo el trabajo del mundo. Y me dijo, ¿y usted quiere ese butaco? Y le dije, claro. Y me dijo, bueno, ¿cuánto cuesta? Y me dice, 3 mil. Y le dije, no, no, amigo, como esto, esto tiene mucho trabajo y como que la idea es obviamente no, no sacarse provecho sino valorar el trabajo de ellos y decirle, mire, esto tiene un pocotón de trabajo, 3 mil pesos, eso no cuesta ni una gaseosa, como tratar de que ellos cambien un poquito el chip, no de que lo tumben a uno, sino que cobren lo justo por sus artesanías, que yo creo que acabamos muy de la mano con lo que ustedes hacen y ese pensamiento de llegar a sitios en la mitad de la nada. Una vez estaba en Cerros de Mabecure en Guainía y veo a una indígena con una mochila que se la cuelga acá de la frente y su yuca brava o su caña brava la hecha en la espalda y es una backpack pero espectacular. Entonces yo lo vi y le dije, uy, por favor, véndame su backpack y me decía, pero usted ¿por qué quiere esto? Nunca nadie había querido comprar esto y no sabía en cuánto cobrarme entonces yo le decía, mire, esto tiene muchísimo trabajo, tiene que valorar esto porque esto pues afuera es un tesoro. En mi casa yo no tengo ningún televisor, no tengo computador, los tesoros de mi casa son estas artesanías y lo bonito es como poderse llevar esas cosas pero pagando un valor justo a los artesanos. Entonces el mensaje es viaje ligeros pero viaje con una mentalidad de apoyar al artesano y que esa gente vea un potencial en seguir haciendo sus artesanías tradicionales. Cristian, con las palabras que nos dejas de que las artesanías son los tesoros que tienes en tu casa, les pedimos este segmento del viajero artesanal agradecidos contigo por compartirnos estas historias, por hacer parte de Voces, por hacer parte de expoartesano.com.co y por dejarnos entrar a tu corazón para conocer esas fibras que hoy te conectan con las regiones. Bueno, pues muchas gracias, qué buena charla y me encanta el conocimiento que tienes sobre las comunidades en Colombia, espero aprender mucho más. Así será y de la misma manera invitamos a todas las personas y a la audiencia que nos visita a que naveguen por el sitio web de expoartesano.com.co este año no ha sido fácil para los artesanos de nuestro país por la pandemia y comprar, apoyar, valorar, reconocer el trabajo artesanal de quienes protegen el patrimonio cultural y material de nuestra nación es una tarea de todos. Seguimos en Voces, adelante. Un abrazo. ¡Gracias!